como primer paso tenemos acá una un tupper basa número 5 con las dimensiones de de 30 centímetros de largo de ancho 20 centímetros y una altura de 15 centímetros lo que vamos a proceder es primero cortarle todos los entornos de esta etapa para que con el fin de ponerle una malla o un tool y favorecer la ventilación y esto quedaría de esta forma así el siguiente paso a prueba instalación de la postura de esta especie que vamos a utilizar que es el sope la carne que es un depredador en estado larval de algunas plagas vamos a colocar colocar esta esta soja de forma de acordeón recomendable de 5 a 6 capas de estas hojas en acordeón vamos a darles prueba instalación de la huevo de la postura de que sobre la carne bueno acá nos encontramos donde nosotros hacemos la crianza de de esta plaga que si que otro va a ser de ella con el fin de que de obtener los huevos para darle como fuente de alimentación en la que sobre la carne la especie benéfica que nosotros este estamos criando por ejemplo este todo esto se llama espuno dentro de ellos este nosotros ponemos bandejas cruzadas con grano de trigo no que está infectado por esta por esta plaga una vez que ellos explosión en paz en la etapa de adulto ellos van a poner su postura y toda la postura van a caer hacia abajo y va a ser recolectado por este envase por ejemplo acá podemos observar que tenemos esta esta plaga citotroga seréaleya y ahorita está limpio ya le hemos hecho la recolección de la postura no para poder ponerlo en la refrigeradora ya bueno acá estamos este donde nosotros almacenamos lo que es este las la postura del citotroga seréalea para poder este matar por 24 horas el embrión y poder darle como fuente de alimentación a estas especies benéficas y acá este también conservamos lo que es este la el alimento en estado de adulto para estas especies enemigos naturales que es a base de polen agua levadura cerveza y miel bueno una vez tenido este la colocación de la postura en este tupper se le procede a que a rociarle su fuente de alimentación que estamos utilizando posturas de citotroga seréaleya que es un una plaga pero nosotros lo estamos utilizando para poder este darle alimentación a estas especies benéficas este una vez terminó nosotros vamos a proceder a tapar y le ponemos la fecha de instalación de esta especie que se postura ahorita vamos a proceder proceder este tenemos postura de acá de citotroga seréaleya lo que el fuente de alimentación para super la carne y este lo que sí tenemos que hacer esto que pase por temperatura baja no bueno en este paso estamos haciendo este la prueba instalación de lo que es este donde vamos a almacenar los cocones una vez pasado el estado larval recordemos que una vez que nosotros posicionamos la postura de crisopel la carne y su ciclo biológico pasa entre 5 a 7 días dependiendo su la temperatura donde usted lo va a llevar a cabo la crianza de esta especie y tenemos lo que es el estado larval luego una vez nosotros realizado la cosecha de los cocones lo que hacemos la previa instalación acá tenemos por ejemplo un balde donde le hemos cortado la parte inferior y así también como la parte superior que vamos a utilizar y vamos a hacer la previa instalación de la siguiente manera lo primero lo primero es este va a utilizar tu papel crack pero en el papel crack que va a ser colocado en la parte superior lo vamos a perforar un pequeño agujero donde le vamos a poner a poner tú con la finalidad de que de que cuando emergen las los adultos de psicotrógeno de seréleyes de crisopel la carne vamos a darle como fuente alimentación para eso le vamos a poner algodón acá tenemos ya este cuando los cocones han eclosionado no estaban ahorita nuestro proyecto ya está en el estado adulto de esta especie que ahorita lo vamos a mostrar por ejemplo ahí nuestro compañero nos va a dar la vista previa de estos cómo son estos insectos benéficos por ejemplo ahí tenemos el estado adulto de esta especie y acá en esta en esta pequeña fuente nosotros le facilitamos su alimento ya como le decía su ciclo de biológico este por ejemplo nosotros al posicionar la postura de crisopel la carne hemos llevado el control de qué en una una muestra en un porcentaje interdial 1 por ejemplo tenemos la fecha exacta de qué y de primera evaluación que se realizó fue la eclosión en un 10 por por ciento luego pasó dos días y la el porcentaje había este aumentado en un 50 por ciento no hasta llegar a los 100 por ciento que fue bueno el fin de este proyecto de investigación formativa no es dar a conocer cómo nosotros vamos a emplear esta crianza para poder este hacer liberaciones en campo que no realizar el uso indiscriminado de lo que es este los agroquímicos que siempre afectan a la salud humanas y este perjudican también a la fertilidad del suelo y bueno eso sería todo nosotros nos despedimos somos estudiantes de la universidad nacional de cañete un saludo Gracias por ver el video.